Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Un fármaco barato y de fácil acceso contra el coronavirus reduce el riesgo de muerte en los pacientes con ventilación asistida. Un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo, dexametasona, puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus. Así lo plantea un estudio de la Universidad de Oxford, una opción terapéutica por la que apostaron los médicos, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a principios de la pandemia. El equipo investigador británico cree que el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra el COVID-19, al reducir el riesgo de muerte en un tercio de aquellos pacientes que se encuentran conectados a un respirador. En cuanto a los que precisan de un abordaje de la enfermedad con oxígeno, reduce las muertes en una quinta parte. En este ensayo clínico participaron unos 2.000 pacientes a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4.000 enfermos a los que no se les prescribió. Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28 por ciento. Y en los enfermos que precisan de oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20 por ciento. A la luz de estos datos, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ha reconocido su utilidad al apuntar en un comunicado que este es el tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno o asistencia respiratoria. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.